Exactamente, mantuvimos recién una reunión muy interesante, también junto al Secretario de Hacienda, con los integrantes de la representación de CCU, que tienen a su cargo lo que es la marca Cerresa Salta, y estuvimos avanzando en lo que ya venimos hace un tiempo trabajando, que tiene que ver con el padrinazgo, más específicamente con las dos plazas que están enfrente de lo que es el establecimiento de CCU, del Parque 20 de Febrero, así que ya culminando detalles próximos a la firma del convenio, también trabajando con lo que van a ser a futuro distintos puntos verdes, con lo que vamos a trabajar también con la empresa CCU, y también trabajando, ellos también nos contaban cuáles son los aportes y cuáles son el crecimiento, el objetivo que tienen para Salta, así que ha sido bastante interesante la reunión, y seguramente vamos a estar prosperando en la ejecución y el cumplimiento de todos estos proyectos en conjunto. Totalmente, las dos cosas, la modificación que se hizo de la ordenanza últimamente, permite de que empresas grandes como esta puedan hacer inversiones aún mayor, y que puedan tener ventajas impositivas en el sentido de que puedan trabajarse con crédito fiscal, y de esa manera, lógicamente, el vecino beneficiarse con espacios verdes ya mantenidos profesionalmente, con grandes inversiones. También las empresas que terminan, en definitiva, envejeciendo y aportando a lo que es el entorno de donde desarrollan su actividad, y por ende el municipio que también en esta articulación privado-pública que logra conseguir recursos para que podamos aportar en los espacios verdes. Es un triángulo virtuoso en ese sentido, de inversión, que nos va a permitir a todos tener espacios verdes, como merecemos los salteños, que es una ciudad turística, así que en eso estamos trabajando. Y también, como bien dijiste, el eje principal del intendente también, que es mejorar los espacios verdes, de manera que la gente, el vecino, pueda disfrutar de lo que son los espacios públicos, en este caso los verdes, con ese nivel de inversión que tiene que ver con los juegos de la plaza, caminerías, iluminación, seguridad, y de esa manera cumplir con el objetivo que tenemos desde Ambiente. Así es, la compañía que tiene tantos años en la ciudad, y que forma parte del ADN cultural y social de la ciudad, como ustedes saben, más allá de elaborar cerveza y de estar hace tantos años generando trabajo y empleo y distribuyendo otros productos desde aquí, para toda la Argentina, somos padrinos del Parque 20 de Febrero, estamos conversando con el municipio para, de alguna forma, cambiar y mejorar ese modelo de padrinazgo, y abrir agenda también de distintos temas con los que seguimos conversando, tratamiento de residuos, reciclabilidad, consumo responsable de alcohol, entre la cantidad de temas que nos encuentran cada año con el municipio. Es lo que queremos, hay un proyecto muy lindo que está trabajando en el municipio y estamos empezando a conversar para poder dar reformas.